Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Bienvenidos a clase de tecnologías de segundo grado y espero que se encuentren muy bien. Bien, como recordarán, la clase pasada vimos el sector primario, que es todo lo que proviene y extraemos de la naturaleza, como la agricultura. De la agricultura extraemos todo lo comestible, como verduras, quitomate, cebolla. En cuanto a agricultura, en cuanto a ganadería, pues todo lo extraído de carnes, de aves, huevo, todo. Eso son todo lo que se consume en el sector primario. Y el impacto que está provocando todo este sector primario. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Y hoy, en esta sesión, vamos a ver el sector secundario. El secundario es cuando algo de la naturaleza se transforma en otro producto. Por ejemplo, si de la vaca extraemos la leche, ¿sí? Entonces la leche hacemos yogur. El yogur, sabemos que el yogur se fabrica en grandes empresas como este yogur Danone, el yogur, este, Carranco, de las marcas de yogures, pues tiene que pasar por un proceso, ¿sí? Ya no es natural, ya no viene del sector primario. Entonces la leche se hace un proceso para poderlo convertirlo en yogur, ¿sí? En queso, la leche también en queso, ¿sí? De igual manera, este, pues este, los minerales, ¿sí? Como el petróleo, este, como el carbón, el cobre, el oro, la plata, al ser procesado, se convierte en, en este artículo de sector secundario. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a checar. Déjenme ponerle qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver esta imagen, chicos. ¿Sí? Sector secundario. Aquí tenemos las grandes industrias donde todo lo, todo lo, este, productos del sector primario son llevados a las industrias para que se conviertan en nuevos productos a través de un proceso, ¿sí? Aquí tenemos la metalurgia. La metalurgia es un sector secundario en donde todos los minerales son convertidos en otro, como viene siendo, refacciones metálicas para automóviles, para, este, la industria, para, este, para muchas cosas, este, todo lo metalúrgico. Aquí tenemos de la construcción, ¿sí? Aquí tenemos la, la automotriz. Aquí tenemos algún, un, una pieza de, se llama torriño de banco para la industria, este, herrería. Aquí tenemos, aquí tenemos la industria textil, que es la que vamos a hablar hoy, como por ejemplo, de, de este, de este tema, ¿sí? Y aquí tenemos, pues, este, el sector donde, pues, se produce todo lo, lo, el proceso de lo, del sector primario, ¿sí? Se convierte en otro, este, producto mediante el sector secundario. ¿Vale, chicos? Listo. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer lectura, estas semanas de lectura también, todo este, quinto compilado, es a leer, 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 chicos, y sobre la lectura, pues, extraer lo, lo más importante, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender? Continuarás con el estudio de los impactos causados por los sistemas técnicos en el medio ambiente. En esta sesión, estudiarás los sistemas técnicos del sector secundario. Comienza retomando el concepto de la sesión anterior sobre el sector secundario. Este se refiere a la transformación de la materia prima proveniente del sector primario en nuevos productos, como yo les dije, los, los, los productos del sector primario se convierten en nuevos productos mediante el sector secundario, donde se encuentran las actividades industriales y de la construcción, entre otras. ¿Sale, chicos? Entonces, tenemos que leer, leer aquí todo esto, leer, tenemos que leer. Aquí hay un enlace donde nos habla del sector secundario. Pues, este, véanlo, por favor, véanlo, está muy interesante. Eso les va a llevar a un poquito más de conocimiento de lo que estamos hablando, ¿sale? Y hoy, en este día, pues, tenemos nada más una actividad. Hoy, este, es miércoles 17 y la primera pregunta es, ¿cuál es el sector secundario? Aquí viene la respuesta, ¿sale? Aquí, ¿cuál es el sector secundario? ¿Qué comprende el sector secundario y qué permite el sector secundario? ¿Sale, chicos? Hay que leer todo esto para poder dar respuesta a estas tres preguntas. ¿Sale, chicos? Es todo por lo de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la clase de mañana. Mañana tenemos dos actividades. Mañana jueves. Dale, chicos. Cuídense mucho.